Empieza a ganar adicciones el aspirante priista Gerardo Zavala Procer. Por lo pronto se le suma el líder de la Unión Campesina Obrero Popular de Irapuato, la Ucopi, Martín Negrete Rodríguez. No sabremos qué pase con este apoyo, puede restar más que sumar. Esto dijo ayer Martín Negrete sobre el tema de las próximas elecciones. Ahorita solamente hay una persona que es presente en la candidatura, que es José Zavala Procero, en el caso de Irapuato, para la presidencia municipal. Si no hay una campaña mejor que la de José Zavala Procero, bueno, podemos platicar con él, no sé. La Ucopi tiene el interés de que se cree un gobierno que se sirva al poder. No tenemos ni despejamos al poder. Los amigos de toda la vida, nos atendemos la llamada. Entonces, solamente estamos esperando a que el FIERA Racional presen su candidato, y entonces la Ucopi da una postura oficial de qué es lo que va a hacer.